Me permito felicitar en este día a todas las mujeres mexicanas que hemos luchado y hemos forjado la patria que hoy hemos construido y sobre todo el día tan significativo para reconocernos todas en la igualdad, como lo señala el artículo cuarto constitucional, hombres y mujeres construyendo por México. Con la venia, compañera Presidenta, compañeros y compañeros diputados, en Nueva Alianza estamos decididos a impulsar las iniciativas que propicien cambios sustantivos para una explotación nacional y responsable de nuestros recursos naturales. En congruencia con estos principios, hoy me permito someter a su consideración la presente iniciativa que adiciona los párrafos tercero, cuarto del artículo 23 y una fracción del artículo quinto al artículo 26 de la ley de hidrocarburos. Con esta propuesta buscamos que las empresas que hayan sido responsables por daño en materia ambiental y o patrimonial de cualquier índole no puedan participar en licitaciones de proyectos de extracción de hidrocarburos. La explotación y transporte del petróleo son las principales fuentes de contaminación, los hidrocarburos en los ríos, mares y océanos, ya que aproximadamente el 60% de la producción mundial se transporta por vía marítima. Se estima que 3.800 millones de litros de hidrocarburos entran cada año a los océanos como resultado de las actividades humanas. De estos, sólo 8% se debe a fuentes naturales, por lo menos el 22% a descargas operacionales intencionales, de los barcos el 12% por derrames de buques y el 36% por descargas de aguas residuales. Entre los más graves desastres ambientales se encuentran los derrames de petróleo que provocan grandes daños a los ecosistemas y a la salud humana. Con las consecuencias de afectaciones socioeconómicas. Es una realidad inexorable que el daño medioambiental ocasionado por los derrames termina en la mayoría de los casos afectando gravemente la actividad económica de la región donde se producen. Las especies mueren ahogadas en una marea negra o bien son un peligro para la ingesta humana, pues sus cuerpos en su hábitat y fuentes de alimento han sido expuestos a contaminantes, incluso por décadas. Si bien los accidentes suceden y existen empresas que llevan en su haber varios eventos relacionados con desastres ecológicos, que por diversas circunstancias, ya sean humanas o fallas mecánicas, han dañado de forma irreversible los ecosistemas. Situación que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de personas, poblaciones y del medioambiente. De ahí la importancia de legislar e incorporar en la ley los instrumentos jurídicos que establezcan un sistema de prevención y responsabilidad que permita reducir la posibilidad de que ocurra contaminación por derrame de hidrocarburos. A partir de la reforma energética en México, contamos con un nuevo régimen que permite la participación privada en la extracción de hidrocarburos. Es nuestra obligación velar por las empresas que participan en este sector, no cuenten con un mal historial de daño ambiental, ya sea a nivel nacional o internacional. Si bien la legislación en materia de protección ambiental prevé sanciones a aquellos responsables de los desastres naturales que dañan la gran biodiversidad que tiene nuestro país, es necesario ir más allá de legislar para prevenir. En Nueva Alianza estamos convencidos de que la prevención debe ser un concepto que comience a regir la actividad del sector de hidrocarburos, con un principio básico de responsabilidad ambiental. Por ello proponemos que mediante la legislación se establezca como requisito ineludible que las empresas que deseen participar en las licitaciones de proyectos de extracción de hidrocarburos no hayan tenido antecedentes de accidentes por negligencia o falta de capacidad atribuida a las mismas. Porque proteger el patrimonio, la salud y el derecho humano de todos los mexicanos a un medio ambiente sano es una responsabilidad que asumimos en Nueva Alianza y estamos dispuestos a crear las condiciones para ello. Yo apelo a su conciencia y a su compromiso social para que nos unamos a esta propuesta, compañeras y compañeros, para dar protección a todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, compañera Presidenta.